hola bienvenidos a la lección del capítulo 7 sección 4 propiedades de los paralelogramos especiales en esta lección vamos a investigar sobre los diferentes tipos de paralelogramos que existen para nuestra lección vamos a necesitar dos hojas partidas a la mitad y la primera la vamos a pegar en la página 210 así que en la página 210 peguen su hoja y también van a pegar su hoja en la página 211 así como están viendo aquí y ahorita vamos a regresar a estas hojas en un momento en la página 212 vamos a escribir donde vamos a hacer nuestros ejemplos aquí tenemos el ejemplo número 1 el ejemplo número 2 el ejemplo número 3 y en la próxima página va a ser el ejemplo número 4 5 y abajo 6 ahora estamos viendo aquí que tenemos bastantes teoremas y corolarios así que vamos a hablar sobre eso ahorita lo primero que vamos a ver es qué es la diferencia de un rombos un rectángulo y un cuadrado aquí estamos viendo que un rombo es un paralelogramo con cuatro lados congruentes todas las propiedades de los paralelogramos este van a aplicar a estos cuadriláteros un rectángulo es un paralelogramo con cuatro ángulos rectos y si ponemos el rombo cruzado con el rectángulo tenemos lo que es un cuadrado un cuadrado es un paralelogramo con cuatro lados congruentes y cuatro ángulos rectos ahora aquí vamos a tener bastantes corolarios así que vamos a poner mucha atención el primero es el corolario del rombo un cuadrilátero es un rombo si y solo si tiene cuatro lados congruentes así que si tenemos un cuadrilátero que tiene los cuatro lados congruentes este va a ser un rombo y viceversa ahora el corolario del rectángulo nos dice que un cuadrilátero es un rectángulo si y solo si tiene cuatro ángulos rectos si tiene cuatro ángulos rectos entonces va a ser un rectángulo ahora aquí tenemos también el corolario del cuadro un cuadrilátero es un cuadro si y solo si es un rombo y un rectángulo tenemos el teorema de los diagonales del rombo un paralelogramo es un rombo si y solo si sus diagonales son perpendiculares y vamos a hacer la prueba de este en una de las hojas anteriores ahora aquí tenemos el teorema de los diagonales el teorema de los ángulos opuestos del rombo un paralelogramo es un rombo si y solo si cada diagonal viceca un par de ángulos opuestos también tenemos aquí un paralelogramo es un rectángulo si y solo si sus diagonales son congruentes y vamos a empezar con las pruebas el primer teorema que vamos a comprobar va a ser exactamente este el teorema de los ángulos opuestos del rombo así que empecemos primero en la página número 210 vamos a copiar el título del teorema primero este va a ser el teorema de los ángulos opuestos con una sola p de un rombo ok en la página 210 esto es básicamente lo que tenemos tenemos aquí un rombo y acordemos que en un rombo los lados opuestos más bien todos los lados van a ser congruentes tenemos a b c y d y tenemos aquí que este lado es congruente a este lado a este lado y a este lado así que nuestro dado es que tenemos a b c d es un rombo es un rombo y que es lo que tenemos que comprobar tenemos que comprobar aquí que el diagonal b d bisecta al ángulo b y al ángulo d así que eso es lo que tenemos que comprobar así que aquí tengo el ángulo 1 ángulo 2 ángulo 3 y ángulo 4 tengo que comprobar que el ángulo 1 y 2 ángulo 3 y 4 que van a ser congruentes ahora empecemos con cómo vamos a hacer esto si estamos viendo aquí podemos ver que este triángulo de arriba es un triángulo isósceles puesto que este y este lado son congruentes esto nos va a llevar a concluir que el ángulo 1 y el ángulo 3 van a ser congruentes por el mismo motivo ángulo 2 y ángulo 4 van a ser congruentes pero antes de eso ángulo 3 va a ser congruente al ángulo 2 porque son ángulos internos alternos y este ángulo va a ser congruente a este ángulo puesto que son ángulos de del teorema de las bases de un triángulo isósceles entonces aquí por la ley de la transitividad tenemos que ángulo 1 y 2 son congruentes y 3 y 4 son congruentes y por eso el diagonal va a ser el bisector así que aquí tenemos abcd es un nombre estoy escribiendo malísimo es un rombo y este es nuestro dado ahora ya tenemos aquí el diagonal tenemos el diagonal no lo voy a poner tengo aquí que el ángulo 1 es congruente al ángulo 3 y este es por el teorema déjame ver cómo se llama exactamente esto es por el teorema de los ángulos bases ahora por el mismo motivo tenemos aquí bueno no es el mismo motivo pero tenemos aquí que el ángulo 1 va a ser congruente al ángulo 4 y esto es porque los ángulos son ángulos alternativos internos ahora si usamos aquí la propiedad de la transitividad tenemos aquí que el ángulo 3 y el ángulo 4 van a ser congruentes y eso es por la propiedad de la transitividad vamos a ponerlo así nada más propiedad de la transitividad así que aquí tenemos que ángulo 3 y 4 van a ser congruentes ahora también tenemos aquí que el ángulo 4 va a ser congruente al ángulo 2 por el mismo motivo que el número 2 que es el teorema de los ángulos bases y por el mismo motivo tenemos aquí que el ángulo 1 y el ángulo 2 van a ser congruentes ah no perdón tenemos 4, 2 y luego tenemos la propiedad de la transitividad puesto que aquí tenemos 1, 4, 4, 2 el ángulo 1 va a ser congruente al ángulo 4 y este es por la propiedad de la transitividad ay, espérense tantito ángulo 2 del 1 al 4 del 4 al 2 y eso es por la propiedad de la transitividad ahora sí que ya tenemos aquí que el ángulo 1 y 2 son congruentes y el ángulo 3 y 4 son congruentes entonces por definición tenemos aquí que BD bisecta ángulo D y ángulo B y esto es por la definición de un bisectriz definición de un bisectriz y este es nuestro teorema pasemos a nuestro segundo teorema que va a ser en la página 211 ahora en la página 211 vamos a hacer el teorema de los diagonales del rombo teorema de los diagonales del rombo ahora aquí lo que vamos a hacer es vamos a comprobar que los diagonales van a ser perpendiculares así que empecemos primero aquí con nuestro rombo donde ya sabemos que estos tres van a ser congruentes vamos a dibujar nuestros diagonales así tal y como ven llamaremos A B C y D aquí mi dado es que tengo ABCD es un paralelogramo y lo que tengo que comprobar es que AC es perpendicular a B D eso lo que tengo que comprobar aquí ahora como vamos a hacer esto aprendimos en uno de los teoremas que los diagonales se bisectan en un paralelogramo así que este lado de aquí va a ser congruente a este lado de aquí y este va a ser congruente a este de aquí por el mismo motivo este triángulo y este triángulo van a ser triángulos congruentes y porque van a ser triángulos congruentes esto me da me viene a decir que estos dos lados bueno estos dos son congruentes son todos van a ser congruentes que este ángulo y este ángulo van a ser congruentes pero también son un par lineal así que cualquier ángulo que es cualquier dos ángulos que sean pares lineales y sean congruentes van a ser de 90 grados por lo tanto las líneas van a ser perpendiculares ok empecemos va a ser un poquito largo esto aquí lo que tenemos es de que A B C D es un rombo y este es nuestro dado ok ahora por el mismo motivo tenemos aquí que AB es congruente a AD son congruentes y eso es por la definición de un rombo también también tenemos aquí que DE DE va a ser congruente a BE y esto es por el teorema de los diagonales de los paralelogramos que nos dice que los diagonales se bisectan este y este va a ser congruentes también tenemos aquí por la ley de la reflexividad que AE es congruente a AE y esto es por la propiedad de la reflexividad ahora lo que tenemos ahora es estos dos triángulos puedo comprobar que todos los triángulos son congruentes pero nada más me estoy interesando en estos dos aquí ya tengo que el triángulo DEA va a ser congruente al triángulo DEA y este es por el teorema de la congruencia de lado 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 entonces como ya los triángulos son congruentes tenemos aquí que el ángulo AE es es congruente al ángulo AEB y este es por la propiedad de las partes correspondientes de triángulos congruentes son congruentes ahora también tenemos aquí que ángulo AEB y ángulo AEB son par lineal y esto es por la definición de los pares lineales ahora si son congruentes y pares lineales entonces las líneas van a ser perpendiculares AC puesto que va a ser 90 grados definición de las líneas perpendiculares ok ahora si estamos listos para pasar a nuestros ejemplos tenemos 6 así que vamos a hacerlo rapidito este es el ejemplo número 1 dice usar las propiedades de los cuadriláteros especiales para cualquier rombo QRST determina si el enunciado es siempre algunas veces verdadero dibuja un diagrama y explica tu razonamiento a ver aquí vamos a tener un rombo aquí me dice que es un rombo y el rombo es QRS y T y me está preguntando si ángulo Q y ángulo S van a ser congruentes y aquí esto va a ser siempre puesto es un paralelograma y los ángulos opuestos de un paralelograma van a ser siempre congruentes puesto que es un paralelogramo aquí hagamos lo mismo nos dice aquí que este es un rombo significa que estos son congruentes y todos los lados aquí estos van a ser paralelos y están preguntando si Q y R van a ser congruentes y este va a ser algunas veces y esto va a ser algunas veces cuando esto vaya a ser un cuadrado si este es un cuadrado estos dos van a ser congruentes y van a tener medidas de 90 grados y este es el ejemplo número uno ejemplo número dos clasifica clasifica el cuadrilátero especial y explica tu razonamiento tenemos aquí que estos cuatro lados van a ser congruentes entonces automáticamente ya sabemos que este va a ser un rombo y por lo tanto si es un rombo también es un paralelogramo paralelogramo y es básicamente todo lo que es puesto que este este y este son congruentes y este es el ejemplo número dos ejemplo número tres hay las medidas de los ángulos numerados en el rombo ABCD ponganle pausa al video para que lo puedan copiar ahora aquí lo que tenemos es de que en un rombo los diagonales son perpendiculares así que aquí la medida del ángulo uno va a ser 90 grados ahora el ángulo dos va a ser congruente al ángulo 61 porque son ángulos internos alternos así que este va a ser 61 pero recordemos también que los diagonales en un rombo bisectan el ángulo opuesto así que aquí la medida del ángulo tres también va a ser 61 ahora si queremos encontrar el ángulo cuatro simplemente tenemos que sumar el 61 más el 90 o no necesariamente simplemente tenemos que restarle 90 a 61 y aquí vamos a tener 29 para el ángulo número 4 puesto que la suma de los ángulos agudos en un triángulo recto son complementarios pasemos al ejemplo número 4 aquí para el ejemplo número 4 dice estás construyendo un marco para una ventana la ventana será instalada en la apertura mostrada en el diagrama la apertura tiene que ser un rectángulo con las medidas dadas en el diagrama podrías asumir que es un rectángulo aquí simplemente tenemos que los lados opuestos son congruentes así que por lo tanto esto solamente es un paralelogramo y no hay nada que nos que nos diga que esto va a ser un cuadrado puesto que no sabemos nada de los triángulos nada de los ángulos opuestos no sabemos nada de eso así que esto es solamente un paralelogramo para B dice mide las diagonales de la apertura las diagonales son de 54.8 pulgadas y de 55.3 pulgadas cuál es tu conclusión respecto a la forma de la apertura aquí podemos ver bueno creo que no sé si lo expliqué dejar traigo otra vez la hojita creo que no expliqué bien este teorema así lo expliqué es el teorema de los diagonales del rectángulo que nos dice un paralelogramo es un rectángulo si y solo si los diagonales son congruentes aquí lo que estamos viendo es que los diagonales no son congruentes por lo tanto este no es un rectángulo y es porque los diagonales son diferentes y este es el ejemplo número 4 pasemos al ejemplo número 5 en el ejemplo número 5 nos dice en un rectángulo QRST QS y RT son estas medidas de aquí allá la longitud de los diagonales si aquí me dice que es un rectángulo entonces por el teorema que acabamos de mostrar ahorita los diagonales van a ser congruentes así que 5X menos 31 es igual a 2X más 11 y tenemos que resolver para X y sustituirlo en cualquiera de las dos así que aquí vamos a restarle 2X aquí tengo 3X menos 31 igual a 11 le sumamos 31 y tengo 3X igual a 42 del cual le dividimos por 2 y X me va a dar por 3 disculpen aquí X me daría ¿cuánto entra? 42 14 ahora lo que tenemos que hacer es sustituir el 14 por cualquiera de estas dos de aquí así que hagamos 2 por 14 más 11 que aquí me daría 28 más 11 quedaría 39 así que aquí QS y también RT van a ser 39 está medio frío el salón así que no estoy escribiendo bien ok ejemplo número 5 pasemos al último ejemplo para este ejemplo dice determina si el ABCD con las vértices siguientes es un rectángulo un rombo o un cuadrado da todos los nombres que aplican así que aquí lo que tenemos que hacer es vamos a mirar la la distancia ok para comprobar que el rectángulo es un rectángulo obviamente estamos viendo que no es un rectángulo puesto que el como se dice se me olvida la palabra la pendiente de este lado y de este lado no son iguales así que este no va a ser un rectángulo y por lo mismo que no es un rectángulo no va a ser un cuadrado ahora tenemos que comprobar aquí que va a ser un rombo y una de las maneras que las cual podemos ver si es un rombo es ver si todos los lados van a ser iguales ahora podemos usar la teoría de pitágoras para encontrar la distancia de aquí a aquí así que aquí podemos ver que aquí tenemos un triángulo recto de 1 por 4 1 por 4 así que la distancia de este y este si van a ser iguales aquí tenemos la distancia de 1 por 4 y 4 por 1 que viene siendo básicamente lo mismo entonces aquí en este problema este si rombo ok ahora para demostrar esto vamos a tener que hacer pues varias cosas una de las maneras que podemos comprobar que esto va a ser un rombo porque no sabemos si va a ser un este si los diagonales van a ser perpendiculares o podemos hacer la distancia de aquí aquí y aquí y vamos a ver que no van a hacer y eso concluye nuestra lección del capítulo 7 sección 4 hasta luego